Consejo de Estado le ordenó a Gustavo Petro retractarse públicamente por declaraciones contra la familia de Germán Vargas Lleras. La justicia nos dio la razón. El alto tribunal ordenó al jefe de estado disculparse por sus afirmaciones sobre la gestión financiera de la nueva EPS, resaltando la importancia de la homenacidad en figuras públicas. En una resolución reciente, la sección tercera del Consejo de Estado ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse y ofrecer disculpas públicas a Enrique Vargas Lleras, hermano del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, tras las declaraciones emitidas por el mandatario sobre la nueva EPS y su manejo financiero, informado un medio de alcance nacional. El alto tribunal intervino en medio de las tensiones evidentes entre las altas cortes y la administración de Petro, instándolo a rectificar sus declaraciones que, según el tribunal, constituyen fuertes acusaciones contra Enrique Vargas Lleras. La decisión judicial destaca que el jefe de estado debe de ser excusas públicas en reconocimiento del daño potencial causado por sus declaraciones. Esta orden busca corregir la situación y proteger la imagen y el honor del afectado, considerando la relevancia de la firmación en plataformas de amplia difusión. El fallo declara que las comunicaciones del Petro, realizadas a través de su cuenta X, imponen correctamente la existencia de un desfalco millonario por parte de la familia Vargas Lleras en la gestión de la nueva EPS, lo cual generó una considerable controversia. Se menciona que estas afirmaciones se relacionan con actividades presuntamente irregulares que llevaron a la nueva EPS a la bancarrota, ocultando deudas por 5,5 billones de pesos, realizando gastos innecesarios y financiando un partido político con dichos recursos. El Consejo de Estado resaltó que las acusaciones del presidente no se basaron en una diligencia mínima de verificación, ya que no se pudo probar la responsabilidad de Enrique Vargas Lleras en los hallazgos financieros de la Superintendencia de Salud citados por Petro. La información utilizada por el presidente proviene de una declaración del superintendente, señalando que durante la intervención en la nueva EPS se detectó el ocultamiento financiero de las deudas mencionadas, pero sin vincular directamente a Vargas Lleras con estos hechos. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras reaccionó a través de su cuenta de ex, manifestando que la justicia ha dado la razón a su familia y que el presidente tiene un plazo de cinco días para presentar sus excusas públicas, como dispuso el Consejo de Estado. El Consejo de Estado ordenó al presidente, arroba Petro Gustavo, redactarse sobre sus falsas declaraciones sobre mi familia en relación con los recursos de la salud. Tiene cinco días para presentar excusas públicas. La justicia no dio la razón, dijo Vargas Lleras. Este fallo se emite en medio de las tensiones entre las altas cortes y el presidente Gustavo Petro, quien deberá cumplir con la orden judicial para rectificar sus declaraciones. La sentencia también recalta la importancia de rigor en la verificación de la información por parte de figuras públicas, sobre todo en contextos delicados como las acusaciones relacionadas con el manejo de fondos públicos. El Consejo concluyó que las declaraciones de Petro sobre la familia Vargas Lleras no fueron presentadas como opiniones en un debate político, sino como hechos fácticos sin el respaldo necesario, lo cual justifica la orden de redactación. La falta de rigor en la verificación de estos hechos dio lugar a que el presidente impugnara responsabilidades concretas sobre hechos que aún están bajo investigación. Autoridades piden a Petro pruebas de denuncias sobre el nuevo APS y familia Vargas Lleras. El presidente Gustavo Petro enfrenta una orden de rectificación por una serie de publicaciones realizadas en la plataforma Netflix. Esta decisión se relaciona con acusaciones sobre la gestión financiera en la nueva APS y la familia de Germán Vargas Lleras. El 28 de mayo de 2024, el presidente Petro afirmó que el sistema de salud colombiano, bajo intermediación financiera de recursos públicos, era insostenible y que la negación de una revuelva por parte del Senado complicaba la situación. Además, indicó que la nueva APS había ocultado deudas de cerca de 5 billones de pesos en 2023, señalando a la familia Vargas Lleras como responsable de la pérdida de recursos públicos y del impago a clínicas y hospitales. Posteriormente, el 31 de mayo, Petro reiteró sus críticas hacia los defensores del sistema de salud mercantil, señalando que en la nueva APS, manejada por la familia Vargas Lleras, se ocultaron 5,5 billones en deuda, mientras realizaran gastos innecesarios de miles de millones de pesos. En una tercera publicación, el 4 de junio, el presidente Petro acusó a la nueva APS de ser una caja de financiación para los dirigentes de cambio radical, acusándolos de usar la Fiscalía y recursos públicos de salud para enriquecerse y ganar elecciones. Ante estas declaraciones, se le solicitó a Petro que proporcione pruebas que respalden sus alegatos, dado que estas acusaciones tienen un impacto significativo en la opinión pública y podrían afectar la reputación de las personas y entidades de CIOMAX. También se subraya la importancia de la transparencia en la información difundida por altos cargos del gobierno, ya que estos mensajes pueden influir en la estabilidad del sistema de salud y la percepción pública respecto a la gestión de recursos públicos.